Bienvenidos a 50 de Cervantes. Cada año, el 23 de abril, se celebra en el mundo entero el Día Internacional del Libro. ¿Pero por qué esta fecha? Porque en realidad, supuestamente, murieron los dos autores más importantes de las letras hispanas y anglosajonas. ¿Será la coincidencia? Pues sí y no. En realidad, el autor español, Miguel de Cervantes, murió el 22 de abril. Nada más que en aquella época se usaba anotar en el acta de defunción la fecha en que era enterrado, que sí fue el 23 de abril. En el caso de William Shakespeare, el autor inglés no hay ninguna duda de que fue el 23 de abril, pero un 23 de abril que no coincidía con el 23 de abril en España, porque se regían por calendarios diferentes. En España ya se había adoptado el calendario gregoriano, mientras que en Inglaterra seguían todavía con el calendario juliano, que tiene 10 días menos. Es decir, el 23 de abril en Inglaterra, en realidad, era el 3 de mayo en España. Hay un tercer autor que sí murió en esa fecha. Se trata del poeta peruano Inca Garcilaso de la Vega, que murió el 23 de abril de 1616, en Córdoba, en España. Es decir, un día después de Cervantes y 10 antes de Shakespeare. En cualquier caso, estos tres autores merecen ser honrados todos los días del año, pero si el 23 de abril lo queremos hacer con mayor ilusión, que bailen todas las letras en su honor. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!